Estamos tomando el tiempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. todavía más, digamos, 14 kilómetros antes de la fin. Así que voy a enviar eso de nuevo a Kevin. Bien, así que mientras se caminaba por la mesa, Andrés Chocro estaba teniendo un buen ol' look en el... ...en el campeonato de Londres. Así que fue la primera medaille para el Boatégaras, pero sí, es un gran successo para él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Damas y caballeros, el himno nacional! Ladies and gentlemen, the national anthem of Ecuador. Salve o patria, mil veces o patria, gloria a ti, gloria a ti, y a tu pecho, a tu pecho rebosa, y a tu pecho rebosa, y tu frente y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y medallistas panamericanos, ladies and gentlemen, the Pan American Medalists. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!